Bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo práctico integrador, pandemia 2020. Gracias. Bueno, buenos días. Continuando con el ciclo de presentaciones, la UNCE abre sus puertas. Es el turno de la Facultad de Ciencias Médicas. En este caso tenemos como presentadores a dos estudiantes de la carrera de Medicina. La dinámica de la presentación va a ser la siguiente. En primer lugar, se les va a mostrar un video. Luego los estudiantes van a contar su experiencia, cómo ha sido vivir en carne propia, lo que es aprender en el contexto de pandemia. Y los últimos minutos de la presentación la vamos a destinar a responder preguntas que pueden ir haciendo por el chat de aquí de la transmisión de YouTube. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con Damian y Cristian. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Cristian Median, compañero de Eves. Somos estudiantes de la Universidad de Santiago del Estero. Pertenecemos a la Facultad de Ciencias Médicas. Yo estoy cursando actualmente el quinto año y mi compañero cuarto año. Hoy estamos aquí reunidos para estar a su disposición, para abrirles las puertas de nuestra facultad, para contarles cómo son las dinámicas, nuestras experiencias y para tratar también de alentar a que incursionen en este camino que es la medicina. Como saben, en este último tiempo y prácticamente desde el 2020 nos hemos visto atravesados por una situación social y sanitaria que ha interrumpido con muchas de nuestras actividades cotidianas, con muchas de nuestras libertades, y que nos ha obligado a adaptarnos, no solo en el ámbito institucional, sino que también en todos los niveles sociales. Nosotros como estudiantes de medicina hemos tenido un gran desafío en estos últimos tiempos, principalmente porque la carrera de medicina, lo que estamos estudiando, es casi un 100% presencial. En los primeros meses de la pandemia nos ha tocado guardar nuestros bardapolvos, nuestros ambos, y encarar nuestro futuro desde nuestra casa. Obviamente, algo decepcionados y preocupados, sumado todo esto al estrés que ha generado el contexto mundial. Pero ahí estábamos y aquí estamos también, aprendiendo, formándonos y también preocupados, porque después de todo somos conscientes de que el día de mañana vamos a ser nosotros los que vamos a tener una vida en nuestras manos. Un ejemplo de toda esta adaptación es un video, que es el que vamos a presentar ahora. Este video lo hemos realizado como parte de una actividad durante el cursado de la materia Historia de la Medicina. La consigna era que teníamos que entrevistar a diferentes actores locales sobre el impacto que ha tenido la pandemia. Nosotros particularmente hemos elegido entrevistar acerca de cómo se ha tenido que reorganizar el sistema de salud y los cambios que han tenido que hacer. También nos hemos interesado en qué efectos ha tenido en la vida cotidiana la pandemia en la vida de los profesionales de la salud. Y bueno, este video es un buen ejemplo de cómo todos nos hemos tenido que adaptar a esta circunstancia, especialmente los estudiantes de medicina y los profesionales de la salud. Por favor, si lo pueden compartir. Bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo práctico integrador, Pandemia 2020, Reorganización del Sistema Sanitario y Cambios en el Estilo de Vida. Somos estudiantes de medicina, pertenecemos a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Los integrantes del grupo son Cristian Melian, Florencia Morales, Jessica Paz y Tevez Damián. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, preocupada por los alarmantes niveles de propagación de una nueva enfermedad, determinó en su evolución que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Debido a esta situación, han ocurrido grandes cambios en la organización y la administración en los centros de salud a nivel mundial. Además, se ha visto afectada la vida personal y laboral de los profesionales, así como también la de la sociedad en general. En Argentina, por la situación alarmante a nivel mundial, el 20 de marzo se decide decretar una cuarentena obligatoria. Esta situación ha obligado al sistema sanitario de todas las provincias del país a reorganizarse y determinar centros de referencia para pacientes infectados. En nuestra provincia, particularmente, se ha determinado que uno de estos centros sería el Hospital Independencia. El Hospital Independencia se ha fundado en el año 1916. En ese entonces, era designada como la segunda casa hospitalaria de la provincia. Actualmente, debido a la situación sanitaria, se han producido cambios a nivel estructural, administrativo y en el personal de salud, con el objetivo de afrontar la situación causada por la pandemia. Para saber las características y los cambios más importantes que se han implementado en la provincia, fue necesario realizar entrevistas a profesionales de la salud y a un paciente para obtener información y un panorama más realista de la situación. Los entrevistados fueron los siguientes. El doctor César Aluxech, especialista en cirugía general, oncología, mastología y subdirector del Hospital Independencia. El doctor Ramón Vergara, médico especialista en neumonología. La doctora Graciela Burgos, licenciada de enfermería. Y como paciente, Javier Salopa. Él mismo estuvo internado en el Hospital Independencia por neumonía causada por COVID-19. Entre los cambios a nivel organizacional y administrativos de mayor importancia, y que han sido relatados como importantes por los entrevistados, se encuentran... No tan solo cambios estructurales, sino cambios de la circulación de la gente, del personal, sino la capacitación de los recursos humanos. Al iniciar la pandemia, obviamente que muchos de los momentos que hacíamos no se podían seguir haciendo, los cuales fueron sustentados por el resto del sistema de salud, y se empezó a dar la organización del hospital para afrontar en todos los niveles de atención a esta enfermedad. El hospital está dividido en varios sectores, la mayoría es COVID. Hay un sector que no es COVID, donde van los pacientes sospechosos, hasta que se hace el diagnóstico de COVID. Si hay una sala que entra el paciente que no tiene el diagnóstico de COVID, y cuando le da positivo pasa para nosotros, o si le da negativo lo derivamos a otro hospital. Javier Zagolpa, paciente internado, nos cuenta cómo fue la atención médica durante su estadía de internación y refiere a lo siguiente. Sí, de cierta forma sí, porque la verdad que la atención ha sido muy buena. Los médicos son muy atentos, muy serviciales, y cada cuatro horas va un médico también a consultar, a hacerme preguntas de cómo estoy, qué necesito, a explicarme sobre los medicamentos, cómo actúan los medicamentos. El contexto sanitario actual ha modificado la vida personal y laboral de los profesionales sanitarios, así también como la de todos los ciudadanos. En cuanto a la vida laboral, expresaron lo siguiente. Esta reasignación de funciones hacia el triage, hacia la guardia, que es algo bastante diferente. Tuvimos que modificar nuestra parte, en la parte privada, en la parte hospitalaria, nuestra forma de atender, turnos programados, medicina, asistencia a través de WhatsApp, y también la consulta de uno cambió, o sea, a tener turnos programados. Hoy en día, el médico está esperando al paciente, que es lo que debía hacer siempre, pero bueno, hoy tenemos un horario más estricto nosotros. Lo laboral, obviamente, se incrementó, porque estamos haciendo otras tareas que antes no hacíamos. Yo, al ser trabajador independiente, me anula todo mi trabajo. En cuanto a la vida personal, las personas entrevistadas manifiestan ciertos cambios emocionales, tales como la angustia, el miedo, el estrés, entre las emociones que más destacan. Se han manifestado así, angustiados sobre todo, porque hay mucho temor en relación a las consecuencias, a los pronósticos de esta enfermedad. En realidad, miedo no. Todo el personal de salud se ve que hay mucha carga de angustia. El contexto sanitario al que ha sido sometido el mundo ha dejado significativos cambios e enseñanzas, como una característica fundamental de todas las pandemias. Los avances en la medicina han permitido que la organización y administración del sistema de salud se genere y se apliquen de forma rápida y beneficiosa para prevenir el contagio. Se incluyeron modificaciones en la infraestructura, la organización y la administración de los recursos humanos y materiales, tal como fue evidenciado en el Hospital Independencia de la provincia. Sin embargo, a pesar de un ser un tópico que requiere la intervención de las instituciones de salud, el contexto social, político y económico no está exento de las consecuencias. La sociedad, ante este periodo de incertidumbre, ha sido sometida a sentimientos como el miedo, la ansiedad, el estrés y una rotunda modificación del estilo de vida al que estaban acostumbrados. El mensaje de los profesionales antigueños converge en un mismo sentido, la aplicación de medidas higiénicas, cuidado personal y responsabilidad comunitaria. Es que el cuidado de cada uno de nosotros no depende de ningún gobierno, depende de nosotros. Otra de las características, quizá la más importante de las pandemias, es la posibilidad que nos deja de cuestionarnos y evaluar las respuestas a los sistemas sanitarios y hacer conocer las desigualdades en las que el nuevo siglo habita el mundo. De esta manera, damos por finalizada la exposición de nuestro trabajo práctico integrador. Pudimos observar y ver los diferentes cambios que produjo la pandemia en los distintos niveles de la sociedad. Y por último, esta es la bibliografía que hemos utilizado para recolectar algunos datos. Muchas gracias. Muy bien, gracias por compartir nuestro video. Mi nombre es Damián, como decía Cristian, buenas tardes a todos. Principalmente queríamos decir que la temática de nuestro video, más que nada ha sido debido a lo que como decía Cristian, nos ha golpeado lo que es la pandemia por el COVID y él decía que todos tenemos que adaptarnos en todos los niveles, tanto como a nivel personal, como a nivel en la sociedad, como a nivel en el sistema de salud. En todos los niveles se ha tenido que hacer una adaptación, unos cambios y nuestra idea era reflejar justamente eso en nuestro video. Nosotros hemos elegido la reestructuración de los sistemas de salud. Pero en este caso puntual podemos ver cómo todo ha cambiado, cómo el miedo está muy presente en la sociedad, cómo todo ha sido un proceso de cambio. Y era la idea principal de nuestro video. Y queríamos también traer a conciencia a la comunidad y traer un mensaje conciso que era el cuidarse. Nosotros hemos vivido muy difícil la pandemia, como decía Cristian, la cajera de medicina es una cajera muy dinámica que varía entre la práctica y lo teórico y es una cajera muy presencial y que necesitamos de ir a los hospitales, de ver pacientes, de estar aprendiendo aquí con nuestros profesores en el centro de estimulación que tenemos hoy en día. Es una cajera muy dinámica y es esa dinámica la que se veía comprometida con el tema de lo que es la pandemia. La verdad ha sido para nosotros, en mi caso personal, sentía mucha angustia, mucha incertidumbre, mucha duda por no saber cómo estudiar o no saber cómo lograr aprender los conocimientos requeridos para mi carrera, no tenía idea de cómo rendir las materias también, que creo que eso también le ha pasado a todo estudiante, no saber cómo rendir los finales, era un grado de incertidumbre, pero hemos tenido que adaptarnos, el video que hemos tenido que aprender de computación, cosa que en mi caso no sabía cómo hacer un video, no sabía cómo editar, no sabía cómo firmar, la verdad que ha sido una adaptación en todos los aspectos y lo bueno que tenemos nosotros es que la facultad siempre ha estado presente, nos mandaban cada tanto mensajes apoyándonos, alentándonos a que no perdamos la calma, ellos buscaban la forma de solucionar, tenemos la fortuna de ser una de las pocas facultades que ha logrado terminar el cursado de 2020, hemos podido cerrar con prácticas presenciales, la facultad nos ha equipado, siempre ha estado presente con nosotros, por ejemplo, si algún estudiante por ejemplo no contaba con los elementos de protección personal como las mascarillas, la facultad nos ha dado la posibilidad de otorgarnos hechos máscaras, ha sido un acompañamiento que han estado presentes desde lo administrativo hasta también como a nivel docente, porque los docentes siempre estaban ahí, al principio las clases no eran obligatorias, sino era un acompañamiento pedagógico, pero los docentes igual daban todo, nos explicaban con todas las ganas, buscaban las formas, se conectaban para que podamos aprender y es algo que digamos no puede pasar desapercibido el apoyo que hemos tenido. Ahora queremos compartir unas pequeñas imágenes donde mostramos cómo era la situación académica pre-pandemia y luego cómo ha sido post-pandemia. Bueno, el título es Aprendiendo en el contexto de pandemia. Aquí tenemos unas imágenes de cómo eran las clases teóricas presenciales en lo que era la etapa pre-pandemia. Como podemos ver, el distanciamiento social no era una desventaja ni tampoco el uso de barbijos. Podíamos estar todos los estudiantes juntos en presencia del profesor que te podía explicar cara a cara, lo cual era una ventaja porque si no entendías algo, el profesor estaba ahí y podía deducir por tu cara que no entendías. Era algo muy bueno. Podíamos utilizar las instalaciones también de la facultad. Podíamos utilizar todo lo que estaba a nuestra disposición. Estas son otras imágenes de cuando visitábamos las UPAs, cuando empezábamos a realizar nuestras primeras prácticas, lo cual también era una ventaja. Como sabemos, medicina es muy práctica. Debemos estar en contacto con pacientes y con las personas. La pandemia lo ha dificultado un poquito, pero esto era muy accesible en los tiempos de pre-pandemia. Aquí también vemos otras imágenes a mi mano derecha tenemos imágenes de nuestro laboratorio donde podíamos ver los órganos, practicar, conocer, tocar, cómo eran realmente los órganos y no estar viendo un dibujo o una imagen era una ventaja muy grande que ahora la estamos tratando de recuperar de alguna forma, pero todo esto era lo que teníamos en pre-pandemia. Y este es un grupo de voluntariados que ha organizado la Facultad de Ciencias Médicas hasta este grupo de voluntariados ha tenido que adaptarse y evolucionar porque lamentablemente la idea de este grupo era ayudar a la comunidad y eso también se ha tenido que frenar debido al contexto en el que estamos viviendo actualmente. Bueno, en pandemia, como les había comentado al inicio, también hemos tenido que adaptarnos a estas circunstancias y a las diferentes medidas. Lo que se muestra en la pantalla son algunas fotos que se han hecho durante las prácticas en el año 2021, en los meses de abril y mayo. Los estudiantes de medicina durante todo el año 2020 han tenido clases mediante la modalidad exclusivamente virtual. En esta instancia, todo el año 2020, nosotros hemos tratado de esforzarnos, de aprender los conceptos teóricos para que en el momento en el que nos permitan hacer las prácticas los sepamos aprovechar y sea lo más beneficioso posible. Y bueno, así ha sido. Todo el año 2020 hemos aprendido de lo teórico y en este año 2021 de manera intensiva hemos hecho las prácticas en los meses de abril y mayo. Como ven en las imágenes, ahí están algunos compañeros visitando el área de quirófanos, estoy yo con los profesores de clínica urológica en el área de estimulación de abril. Y bueno, una compañera que tenía la posibilidad de hacer una sutura en urgencias. Bueno, aquí más imágenes, lo vemos ahí un compañero Damián practicando sus habilidades con la sutura, la intubación endotraqueal. El otro soy yo, en donde estaba con unos compañeros en el hospital cursando traumatología y ortopedia aprendiendo a hacer una férula. Y bueno, como verán en estas imágenes el voluntariado tampoco ha dejado de lado sus actividades, se ha adaptado. No sé si saben, pero la mayoría de los estudiantes de medicina están vacunados contra el COVID. Esta vacunación se ha llevado a cabo por el voluntariado, o sea, que entre compañeros nos hemos vacunado. Y bueno, por último, con mi compañero Damián queríamos también dejarle un consejo, tomar algunas palabras de José Alberto Mujica y queríamos decirle que no pueden comprar vida, que tienen que luchar por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a otra forma de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes ser el autor del camino de tu propia vida. Muchas gracias. Ahora vamos a dar lugar a responder cualquier interrogante que haya surgido cualquier pregunta que tengas en este momento. Bien, aquí tenemos un par de preguntas más que nada vinculadas a lo que sería el ingreso para el próximo año. En cuanto a eso, la respuesta es que se está trabajando desde la facultad para definir bien todos los detalles de lo que sería el ingreso. Tengan en cuenta de que todo va a depender si seguimos en un contexto de pandemia o no o si se vuelve la presencialidad. Todos los detalles sobre ingresos van a ir publicando y se van a ir actualizando en la página de la facultad, así que estén atentos a eso. Y en cuanto al material de estudio para el curso de ingreso es básicamente el mismo, si todas las modificaciones que se deciden hacer se van a ir actualizando ahí en la página de la facultad. ¿Alguna pregunta? si tienen otro tipo de preguntas las pueden plantear ahora en el chat de YouTube. Tenemos algunos minutos para poder responderlas. Gracias. 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 Bien, a ver, no hay más preguntas pero bueno, sí, quizás sería de utilidad a los futuros estudiantes conocer si ha sido fácil o difícil la transición desde la secundaria a la universidad y por ahí cuáles han sido los principales desafíos en el cursado de la carrera. Creo que como toda carrera universitaria o carrera terciaria es difícil no hay carrera que sea fácil por decirlo así todo cuesta chicos la verdad que cuesta estudiar hay que tener mucha fuerza de voluntad sepan que si eligen medicina el día de mañana van a trabajar con una vida una vida va a estar ahí depende de ustedes salvarlas o no eso tenganlo muy presente y en eso creo que se diferencia de otras carreras pero cualquier carrera es difícil lo que creo yo es que con fuerza de voluntad pueden salir adelante pueden estudiar pueden sentarse y decir no, yo quiero ser médico todo depende de ustedes la pandemia como decía Cristian en la frase que compartimos ustedes son los que le tienen que dar el propósito a su vida no no pueden dejar que esto los detenga o cualquier situación no les pueden dejar que los detenga ustedes tienen la fuerza de voluntad para decidirse y sentarse nosotros teníamos la decisión de o nos poníamos mal nos poníamos triste y no estudiábamos o nos levantábamos y nos sentábamos en nuestra casa y estudiábamos como sea hasta que nos podamos reunir presencialmente y aplicar todo lo que estamos estudiando y hemos decidido lo segundo estudiar ponernos la fila y esperar que la situación cambie la carrera es difícil pero ustedes pueden tienen que concentrarse en que quieren ser y si les gusta cuando realmente estudien van a ver que les va a gustar lo que está estudiando o sea van a aprender cosas y lo que están aprendiendo les va a gustar y los va a motivar a que sigan estudiando aún más ¿o no Cristian? sí eso sí es bueno recalcarlo que si van a incursionar en cualquier carrera y en medicina particularmente sepan que les tiene que gustar realmente siempre traten de estudiar lo que les gusta y medicina es una carrera extremadamente dinámica no hay otra carrera en la que lo teórico con lo práctico tengan tantas relaciones muy dinámico llega hasta algún punto a ser divertido así que si les gusta yo creo que no tienen que dudar mucho bien perfecto muchas gracias no han planteado más preguntas aquí por el chat entonces como para ir cerrando bien aquí pregunta sobre cómo recomendarían prepararse bueno ahí tiene el curso de ingreso de la facultad el material está disponible ahí por supuesto hacer el curso de ingreso y supongo que estudiar dedicarse a la preparación ¿no? de lo que es el curso de ingreso sí la verdad es que la facultad te otorga la posibilidad de estar en el curso de ingreso justamente porque hay muchas personas que no pueden prepararse de manera particular hoy en día los profesores son muy caros no podemos decirles no podemos recomendarles que vayan a tal profesor porque la realidad es que de todos los estudiantes que han estudiado que han ingresado lo han hecho de diferentes maneras hay gente que solamente ha estado en el curso de ingreso y ha ido bien y hay gente que se ha tenido que preparar yo creo que estudiando el material y presenciando las clases ya es una ayuda muy grande que te proporciona la facultad así que como decías Pablo la idea es estudiar más que nada sí la facultad nos da las herramientas necesarias para el ingreso sí es un momento muy importante porque es la transición desde la secundaria a un aspecto más terciario universitario puede costar sí pero tienen que saber aprovechar al máximo las herramientas que le da la facultad el curso de ingreso está muy bien organizado y nos da las herramientas necesarias bien bueno eso sería todo creo por nuestra parte así que bueno muchas gracias a las preguntas planteadas por el chat de la transmisión de youtube y como he dicho antes todas las novedades en cuanto al ingreso y demás se publican en la en la página de la facultad así que deberían estar atentos a eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos